¡Suscríbete al canal! Es lo único que tenemos en la cabeza, estamos conscientes de lo que estamos jugando, así que a disfrutar del fútbol nuevamente con victoria. Es algo bueno tener realmente ese tipo de apoyo, el presidente de un país que viene, tiene el tiempo para ver sus palabras de apoyo, es excepcional lo que está haciendo. ¡Gracias!